El profeta Ezequiel El Señor me habló y me dijo Hijo de hombre, voy a arrebatarte repentinamente a tu esposa Que es el encanto de tus ojos Pero no llores, ni hagas duelo, ni derrames lágrimas Aflígete en silencio, sin hacer duelo Ponte el turbante y las sandalias No te cubras la cara, ni comas comida de duelo Por la mañana estuve hablando a la gente y por la tarde murió mi esposa A la mañana siguiente hice lo que el Señor me había mandado Entonces me preguntó la gente ¿Quieres explicarnos lo que estás haciendo? Yo les respondí El Señor me ha dicho Dile a la casa de Israel que el Señor dice esto Voy a profanar mi santuario que es la causa del orgullo de ustedes El encanto de sus ojos y el amor de su corazón Sus hijos e hijas morirán espada Entonces harán lo que Ezequiel ha hecho No se cubrirán la cara ni comerán comida de duelo Seguirán con el turbante en la cabeza y las sandalias en los pies No llorarán ni harán duelo Se consumirán por su culpa y se lamentarán unos con otros Ezequiel les servirá de ejemplo Ustedes harán lo mismo que Él ha hecho Y cuando esto suceda Sabrán que yo soy el Señor Dios Despreciaste a la roca que te engendró Despreciaste a la roca que te engendró Y olvidaste al Dios que te dio a luz Lo vio el Señor e irritado Rechazó a sus hijos e hijas Despreciaste a la roca que te engendró Pensando Les esconderé mi rostro Y veré en qué acaban Porque son una generación depravada Unos hijos desleales Despreciaste a la roca que te engendró Ellos me han dado celos Con un Dios ilusorio Me han irritado Con ídolos vacíos Pues yo les daré celos Con un pueblo ilusorio Los irritaré Con una nación fatua Despreciaste a la roca que te engendró Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Se le acercó uno y le dijo Maestro ¿Qué de bueno de hacer para obtener vida y conla? ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Jesús le dijo Tan solo uno es el bueno ¿Quieren centrar en la vida? Guarda los mandamientos ¿Cuáles? Le dice él Jesús responde No matarás No cometerás adulterio No robarás No levantarás falso testimonio Honra a tu padre y madre Y ama a tu prójimo como a ti mismo Todo eso he observado Dísele el joven ¿Qué me falta aún? Jesús le dijo Si quieres ser perfecto Anda, ve lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás un tesoro en los cielos Luego ven y sígueme Al oír esto El joven se marchó entristecido Porque tenía muchos bienes ¡Gracias!